Hola, ¿cómo estamos esta mañana? Hoy es viernes y estas son las noticias. Anuncian cambios a la estructura administrativa del gobierno de Yucatán cuando tome posesión Joaquín Díaz-Vena. Además, la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, prepara un gran frente nacional en el PRI contra la reelección de Alejandro Moreno. También le voy a platicar, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, confundió al presidente Zelensky con el mandatario Vladimir Putin durante su discurso en la cumbre de la OTAN. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana es un enorme placer saludarles. Hoy el calendario marca que vamos a viernes 12 de julio. Estamos transitando el día 194. Faltan 172 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un viernes de resultados. Vamos de lleno a la información meteorológica porque hoy hay noticias importantes. La onda tropical número 9 que llegó finalmente este jueves puntual a la península de Yucatán tuvo una entrada espectacular, incluso más agresiva que el propio huracán Berlí de la semana pasada. Esta onda tropical azotó con vientos de hasta 65 kilómetros por hora y dejó calles inundadas en algunos puntos de la capital yucateca, como por ejemplo el corazón de Mérida, el centro donde se registró una lluvia de hasta 45 milímetros. La imagen satelital de esta mañana del Servicio Meteorológico Nacional me muestra que finalmente la onda tropical ya se va alejando sobre el occidente, alejándose con el tormento de la península de Yucatán. Sin embargo, seguirá causando algunas lluvias, pero ahora de forma aislada. No va a llover parejo, así que para este fin de semana van a continuar las precipitaciones, pero insisto, no parejo, sino que en algunas zonas específicas de la entidad yucateca. El Boletín Meteorológico también nos advierte esta mañana de la llegada de otra onda tropical. Esta estaría llegando este próximo domingo, por lo que promete vaya a ser un fin de semana con lluvias para la península de Yucatán. Así que recuerde, finalmente, también es el primer fin de semana de vacaciones de verano. Sol, arena y mar obligados este fin de semana. ¡Vámonos a la información nacional! Priistas contra priistas. Exlíderes del PRI llamaron a la militancia a formar un gran frente nacional, un bloque en busca de evitar la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, popularmente conocido como Álito, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, los convocantes afirman que van a dar una batalla legal y política para evitar que las autoridades electorales avalen estas reformas a los estatutos del propio tricolor del PRI que aseguran en tierra los principios de no reelección que nacieron en el tricolor. Entre los priistas disidentes, por ejemplo, sobresale el nombre de la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, quien consideró que ahora el gran reto es convertir la indignación, el coraje, el enojeo en acciones de defensa del patrimonio político ideológico que sigue, por supuesto, representando al Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. Vamos ahora a otros escenarios de la información territorio interrelacional. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, llamó por error presidente Putin al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al presentarlo en un evento de la cumbre de la OTAN con líderes de varios países. Vaya error que le sigue costando de alguna forma su carrera política. La escena ocurrió mientras los líderes de 24 países presentaban una declaración en conjunto que subraya que la seguridad de Ucrania es integral y la de la región euroatlántica y más allá, en un momento en el que los medios hoy están analizando, discutiendo, incluso con lupo de mano, las intervenciones, los discursos del propio mandatario de Estados Unidos después de sus titubeos en el debate presidencial del mes pasado. Este evento, finalmente de que le platico en el que estaba el presidente de Estados Unidos, contaba con la presencia de los líderes de todos los países, miembros de la OTAN y mandatarios aliados al cierre de la cumbre de dos días celebrada en Washington. Llama incluso poderosamente la atención a nivel internacional este grave error del presidente John Biden que ocurre mientras aumenta la presión dentro de su propio partido para que retire su candidatura a la reelección tras sus desastrosas participaciones, sobre todo la del debate electoral contra su rival republicano Donald Trump. Vamos ahora al campo de la información local. Noticia desde Yucatán. Joaquín Díaz Mena anunció la transformación de la Secretaría del Desarrollo Social en la nueva Secretaría del Bienestar en Yucatán. El gobernador electo, Huacho Díaz, confirmó esta evolución o transformación, como la llama, como parte de la primera modificación estructural del próximo gobierno estatal que estará próximamente encabezando. También precisó que la próxima Secretaría del Bienestar dará de alguna forma prioridad al gobierno de la cuarta transformación en Yucatán en tema del combate a la corrupción y el uso eficiente del gasto público con el firme objetivo, dijo, de fortalecer la seguridad pública y los programas sociales rubros también prioritarios del próximo gobierno del partido Morena. Joaquín Díaz Mena indicó que está trabajando ya en una reingeniería administrativa a fondo, lo cual permitirá, pues, valorar cuáles dependencias se quedan como están y cuáles cambiarán, incluso revisar minuciosamente las facultades de cada una para determinar si se transfieren de unas a otras, dijo el próximo gobernador del estado de Yucatán. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy viernes le puedo compartir. Y el decreto del día de hoy. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y lo más importante, mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Hoy es viernes, yo le quiero pedir un favor especial, conservemos una sonrisa, hasta el próximo lunes que nos vamos a ver. Excelente fin de semana, ánimo, muy buenos días. Pues, sí. ¡Gracias!